Gracias. Buenas tardes. Voy a leer un breve texto y hacer algunos comentarios complementarios. Esta menor importancia o menor producción de la historia económica se debe a una serie de factores. Uno de ellos es que se ha ampliado la gama temática de las investigaciones históricas. Hay nuevos intereses, nuevas especialidades, cada promoción viene con su propio interés, su agenda bajo el brazo. Entonces, lo que sería muy frecuente en la G-70 que la mayoría de los jóvenes, por influencia del Magisterio, por ejemplo, de la G-Bonilla o de Pablo Macela, cultivaran la historia económica, ello no es tan importante el día de hoy. Pero también en la G-70 requieren referentes. Entonces, este es un factor que yo quiero señalar, la ampliación de la gama temática de las investigaciones históricas. Aunque se nos ha pedido que nos centremos en la historia económica, yo quisiera ir más allá e identificar algunos factores que dificultan la realización de investigaciones en general y de tesis en particular. De hecho, tenemos un gran problema. Hoy en día, en Seminario 3, tenemos 100 alumnos matriculados. Y por vez primera, 4 profesores. Luz Perata tiene 20 alumnos, Raúl tiene 24 y Teresa sorprendentemente tiene 32 alumnos. Yo tengo 24 alumnos y 8 promociones distintas. En Seminario 5 hay 20 alumnos. Entonces, es claro que en Seminario 3 tenemos un cuello de botella. Algo pasa en Seminario 3. Hay problemas académicos y también problemas extraacadémicos. Que dificulta que los jóvenes avancen y no creo que ellos se deben ir a medida al grado de exigencia de los profesores. Creo que los alumnos tienen mucho de responsabilidad en ello, pero no toda la responsabilidad. El nuevo plan de estudios es un avance. El plan de estudios 2009 es un avance. Pero hay problemas que no se pueden resolver desde la Escuela de Historia. Cursos como Introducción a las Ciencias Sociales, Metodología del Trabajo Intelectual, Ciencia Política, Introducción a la Investigación Científica, Epistemología de las Ciencias Sociales, Realidad Nacional Actual, son cursos dictados fundamentalmente por sociólogos. Los profesores que editan Seminario 1 tienen que empezar casi desde cero, metodológicamente hablando. Y algunos profesores de Seminario 3 también. Es poco invidiable la labor que desempeñe en este momento Francisco Quiroz en su curso de Metodología de la Historia, porque tiene a toda la promoción. O el caso de Ser Puerta, que tiene al 80% de la promoción, en Seminario 1. Otro factor que limita la realización de investigaciones independientemente de las preferencias por historia económica o no, es el porcentaje de alumnos que trabajan, aproximadamente un tercio, según datos censales de la universidad. Pero los que no trabajan prefieren dedicar sus mejores energías a otras actividades. Los hábitos de estudio también son reveladores de las dificultades para pasar de alumno a estudiante y de estudiante investigador. La investigación puede tener algo de vía crucis, y ello es mayor cuando se tiene que ir al archivo. Revisando las tesis sustentadas en San Marcos, en la especialidad de historia, entre el año 1906 y 2012, solo 3 de 42 tienen como eje temático claro la historia económica. Y revisando los planes de estudio inscritos en la escuela, solo 2 de 13 tienen como eje temático la historia económica. Juvenal mencionaba el tema de que había pocos especialistas en probabilidades. Claro, es bien complicado calcular probabilidades, pero el común de las personas considera que más que hacer probabilidades, al historiador le puede ir mucho mejor como oráculo a veces, ¿no? Así como profeta del acontecimiento político, los sabatores políticos, y entonces dedicarse a la matematización para hacer calcular probabilidades es un trabajo sumamente de Dios. Y el otro punto, que es también un factor limitante para un mayor cultivo de historia económica, es que la creciente matematización no solamente de la economía, sino también de la historia económica, aunque la historia económica más reciente, justamente la que estaba desarrollando en la última etapa de su vida, el recientemente fallecido Robert Fogge, tiene que ver con variables no económicas también, para lograr una mejor explicación histórica. Y lo podemos ver también en los últimos trabajos de Rosemary Zoll, aunque ella está más centrada ahora en estudios comparados de América Latina. Entonces, si historia económica tiene problemas, al revisar las tesis, las 42 tesis presentadas en historia, no hay una sola tesis de historia oral o de demografía histórica. El nuevo plan de estudios, implementado bajo el tesonero esfuerzo del Cico Quiroz, y es justo reconocerlo, ha tratado de subsanar estas carencias con la creación de estos cursos como electivos. Y creo que daríamos un paso adelante, convirtiendo en obligatorios algunos cursos electivos como historia económica, historia social e historia política, que en mi modesta opinión, podrían ser vistos como la columna vertebral de la formación en pregrado, para después ir a una mayor especialización dentro de estas propias especialidades, para dar a la redundancia. Sin embargo, reviste de la mayor dificultad producir tesis, por ejemplo, en demografía histórica, debido a los casi nulos conocimientos en demografía, y la poca popularidad de cursos como estadística y matemáticas. La falla es más laborosa en lo que se refiere a historia oral. Durante la gestión rectoral del profesor Manuel Murda, de 2001 a 2006, se promovió la realización de una historia de San Marcos, pero no se incluyó investigación en historia oral, porque San Marcos no tiene especialistas en historia oral. Cabe destacar aquí los esfuerzos de este grupo de Mocine, que está haciendo un esfuerzo de llamar la atención acerca de la importancia de la historia oral, y le deseo larga vida en los proyectos que están realizando. También es importante, para explicar un poco la mayor investigación, la existencia de referentes. Con el fallecimiento del profesor Carlos Blasso, se perdió el impulso no solamente a nivel de investigaciones en historia económica, sino también a nivel de historia social. El profesor Blasso no se cansaba de decir que en realidad prefería historia social que historia económica, pero las escuchas de la vida y opciones profesionales lo condujeron a que la mayor parte de su producción intelectual fue a la historia económica. A eso hay que agregar también los recientes fallecimientos, tanto de Javier Tancallán Armunlu como de Alfonso Quiroso, que son una gran pérdida para la historia económica peruana. También hay que lamentar que el hecho de que el profesor Humberto migró temáticamente, hasta la década del 70 él había trabajado fundamentalmente en historia económica, y en la década del 80 él incursionó en el tema de las mentalidades y en lo último que está trabajando es una historia de San Marcos entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Entonces el profesor Humberto ya ha dejado en buena medida de investigar sobre historia económica. Y lo mismo podemos decir del profesor Macera, que tiene otros temas de interés el día de hoy. Con lo cual, insisto, se pierde el tema de los referentes. Pero para quien quiera cultivar la historia económica, las dificultades no son pocas. El plan de estudios actual no tiene ningún curso de micro y macroeconomía. Cursos de ECO I y ECO II. Economía política I y economía política II. Pero quien quiera cultivar la historia económica tiene que llevar cursos de micro y macroeconomía. Quien quiera especializarse en historia económica tendría que llevar estos cursos como alumnos libres de economía, como lo mencionaba Juvenal. Y si toma esta decisión, debería agregar recursos de teoría de crecimiento económico, desarrollo económico, historia económica mundial, historia económica del Perú, historia económica del Perú, o políticas económicas. También hace falta una visión holística de cursos claves, como historia del Perú colonial o historia del Perú republicano. Los profesores que suelen dictar estos temas se suelen desarrollar en lo que les compete. El profesor Alcobino se cansa de señalar que él va a analizar todo lo que concierne con la historia política. No le interesa mucho la parte de la historia económica o la historia social. Pero se requiere tener una visión holística de los cursos Perú colonial y republicano. ello permitiría a los estudiantes identificar los vacíos temáticos que llenar y eventualmente convertirse en temas para la realización de tesis. Lamentablemente no le interesa, pero aquí uno de mis consejos era que me parece fundamental que Teresa Nick, del curso de Historia del Perú colonial, para que nos pueda dar una visión holística de cuál es el estado de la cuestión, el estado del arte o la historiografía, o como quieran llamarlo, y los alumnos puedan identificar los temas que sean de su interés. Quiero señalar también la importancia del campo central de reserva del IEP en la firma de este convenio para publicar una serie de obras, tesis de maestría, tesis de doctorales, traducciones de tesis, o libros en otros idiomas que por su calidad merecen ser conocidos en castellano. Y esperar que estas publicaciones tengan eco, digamos, y motiven a los jóvenes a realizar un mayor número de investigaciones. De hecho, aquí en Fogrado tiene una maestría en Historia Económica, pero se requiere un poco más de cursos, ya es una mi sugerencia, que Historia Económica, Historia Política, Historia Social sean cursos obligatoriosos, para que los alumnos conozcan las coordenadas básicas de la realidad, y a partir de la cual puedan optar por una especialización dentro de estas coordenadas básicas. Y eso es fundamentalmente lo que quería decir. Muchas gracias a ustedes.